Muchos granitos de arena forman una montaña y siempre se ha dicho eso y durante tantos años, medio siglo de trayectoria del Hotel de Bellamar, desde que era el Pepo de Bellamar, y ahora con la nueva formación, pues sigue avanzando hacia el futuro y siguiendo, preparando a grandes profesionales. Por eso hoy también entrevistamos a doña Raquel Hidalgo, una gran profesional, y que ella lleva cuatro años aquí y bueno, ella ha vivido muchísimo y ha escuchado muchísimo, no solamente de esta escuela, sino de todas otras escuelas que ya están cerradas, como Siomija, etc. Y bueno, pues la verdad es que aire fresco es lo que necesitan también todas las escuelas, porque hay que seguir avanzando. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por venir. Nada, como sabéis, estamos celebrando aquí el 50 aniversario de la Escuela de Astelería de Bellamar, que es un gran logro. Nosotros hemos estado solamente en la última etapa. Llevan 50 años creando un proyecto bastante bueno que ha dado salida a muchísimos alumnos. Como tú bien decías, no solamente vengo de esta escuela, sino también he estado a otras escuelas de Astelería y creando y formando profesionales. Y sobre todo este año, pues lo que nos toca es celebrar por los grandes profesionales que están en activo gracias a la formación, que es lo que deberíamos todos invertir en formación dentro de nuestra empresa, ya sean para escuelas de Astelería o empresas privadas que se dediquen a ellos. Así que, si te parece, vamos a brindar por este aniversario. Venga, por este aniversario y por muchos más, ¿no? Como decía la directora, 50 más. Gracias, Raquel. De nada, Elena.